Bueno, yo voy a dar el informe de la dimensión género que nos reunimos el 18 de julio. Se trabajó un tema muy puntual sobre la ley de celiaquía, donde hubo comentarios al respecto, no está reglamentada la ley y pensamos que sería importante hacer una recomendación al Ejecutivo para que se reglamente y se controle su cumplimiento, porque hubo comentarios con respecto a que en los restaurantes se está cumpliendo con que haya menúes para celíacos. Y entonces, bueno, sacamos unas cuantas ideas para comentar también en la recomendación al respecto. Después, nos comprometimos a hacer la actualización del proyecto de huertos urbanos, la iniciativa legislativa que fue presentada hace dos años y que lamentablemente no fue tratada en las comisiones, por lo tanto ha caído. Y, bueno, necesita una actualización. Entonces, Suma Veritas, que fue la organización que la presentó, va a hacer esas actualizaciones y todo el grupo de organizaciones que están en la dimensión van a colaborar. Y, bueno, se acordó que María Inés Costilla y Adriana Rodríguez van a incorporarse a la Comisión de Seguimiento Legislativo y a colaborar con las actividades. Y, bueno, se abordaron también algunos aspectos del plan cultural que habían quedado pendientes para las que iban a los talleres. Gracias. 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 Gracias.